Ya. Es 3 de julio, es martes. Hoy hemos salido a la mañana a las 9. Bueno, primero hemos desayunado. Luego vamos a ir en bus hasta las viñas de Carlos Sariñano. Allí nos han estado paseando por los viñedos explicándonos cómo se recoge la uva y los procesos de elaboración del chacolí, que se dividían en varios pasos, entre ellos fermentación, selección de la uva y reposo. Y luego al final de la explicación nos han dado una cata de chacolí con un aperitivo de bonito y de anchoas del Cantábrico. Cuando hemos terminado la visita hemos cogido el bus otra vez y hemos ido hasta la productora de Bainet, donde se graban los programas de Carlos Sariñano, Ibarguiñano, Bruno Teiza y... Y Ibarguiñano. Y ya está. Y bueno, los de Bricogar y Bricocasa. De Corgarden y todo eso. Allí hemos visto el plato de Bruno Teiza. Entre ellos, parte del decorador era mentira. Bueno, por ejemplo, debajo del fregadero había un cubo de... de esto es de pasar la fregona así de color verde porque no tienen ningún conducto. Tuberías. Exacto. Tuberías que vacíen el fregadero así que... y bueno. Luego nos hemos sacado unas fotos todos en los platos y hemos sacado también fotos a las gafas que suele sacar en los programas Carlos Sariñano. Y bueno, luego hemos ido a comer a la playa de Oreo y hemos tenido un tiempo para bañarnos y bueno, hemos hecho fotos y eso, que era muy bonita la playa. Y luego... hemos comido unos sándwiches que hicieron ayer tres o cuatro voluntarios... de uno de ellos. Y que llevaban rúcula, que sería azahar y bueno, el pan está montado en tomate y secas al horno. Y luego unos tacos de trigo con salmón y queso de cabra y se montaban en salsa de yogur. Después de eso nos hemos dividido en dos grupos que son los mismos de las actividades del otro día y hemos ido primero un grupo y luego otro a hacer kayak por el río Oriya y nos hemos dado una vuelta por las rías. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Para mí ha sido la primera vez que lo he hecho y me ha gustado y yo creo que a todos nos ha gustado. Sí, un poco cansado y tal, pero sí está bien. Y... y nada, luego algunos nos hemos tirado desde unos trampolines que había ahí y el agua estaba un poco fría, pero bueno, se aguantaba y ha estado bien. Nos ha servido para refrescarnos. Y ya hemos vuelto aquí a Fraysoro. Y ya pues nada, hemos llegado y hemos ido a la sidería, hemos puesto la mesa y hemos hecho una... una sardinada y también, bueno, una ensalada. Y... nada, y luego algunos... no sé. Hemos estado ahí a ganarlo. Sí. Hemos estado hablando con Aitzol y con Joanis, haciendo así una sobremesa y la verdad es que lo hemos pasado bien. Y bueno, y ahora por la noche hemos hecho un juego que era muy raro. Vamos. Complicado. Eso de pesa la noche. Antes de irse a la cámara es la peor que pueda ver. Sí, es verdad. Y bueno, pero la verdad es que sí, que te has nos ha servido yo creo que era el trasfondo para darnos cuenta de los problemas que tenemos entre nosotros y que nos los creamos nosotros. Que no confiamos en nadie. Ya es verdad, que no confiamos ahí entre nosotros un poco. Y bueno, y espero que nos sirva para reflexionar un poquito sobre lo que hacemos. Pero bueno. Y hemos hecho unos juegos también antes de cenar, ¿no? Sí, también. Hemos jugado al piedra, papel, tijera corriendo y... Por Dios. Ha sido súper divertido, la verdad. Sí. Había, o sea, gente que corría y se le hacía unas, unos choques y se metían algunos. No hemos jugado al juego de araña. Es verdad. Al... sí, al build-up también. Lo mismo. Y nada, la verdad es que yo creo que ha sido un día súper cansado y estoy agotada. No sé. Y queremos irnos ya a la cama. ¿Qué hora es? No tengo idea. Una menos diez. Y seguimos trabajando todavía. Eso. ¿Qué dura es la vida el cocinador? Es que supuestamente a las doce teníamos que estar ya en la cama, ¿eh? No, a las doce en silencio. A las once y media en la cama. Por ningún día hemos cumplido. A las doce a dormir. ¿Qué dura es la hostelería? Ahora ya intento. Eso. ¿Algún saludo que queréis mandar a casa o a alguien? Nada. Nada. Que vaya, anima a todo el mundo que vea esto a que se apunte a este campamento, que está muy bien. Sí, es verdad. Es súper divertido. A mí me ha gustado bastante mucho, la verdad. Sí. Así que nada. O sea, haces un montón de amigos y haces un montón de cosas que antes no sabías, en plan, cómo se hacían. Entonces, pues, está muy bien. Mola, mazo. Pero muchas gracias. Nada. Mola, mazo. Está todo. Mola, mazo. Todo el rato, ¡ah! Se cayó. Bien, jajaja. A mí me ha gustado bastante, la verdad. Sí. Así que nada. O sea, hace un montón de amigos y haces un montón de cosas que antes no sabías en plan, cómo se hacían. Entonces, pues. Está muy bien. Mola, mazo. Muchas gracias Nada